Coronas contra el virus, bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, emocionada de estar aquí, por fin tener a alguien con quien platicar y de arreglarme y todo. O sea que te sacamos un poco de la rutina. Sí, sí, la verdad es que estaba tratando como que de dejar mi cabello descansar, dejar la cara descansar, pero ahorita me dieron un pretexto de ponerme guapa el día de hoy. Muy bien, eso está muy bien. Tú siempre estabas guapísima, pero a veces hay que arreglarse un poquito para sentirse uno como un poco más elevadito. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa tan hermosa que tú has liderado y donde has invitado a otras reinas mexicanas también. Bueno, yo llegué a México desde enero, más o menos he estado aquí, y iba a empezar proyectos y tal, y después nos cae esta cuarentena. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo, porque yo soy súper activa, y dije, necesito ayudar gente, necesitamos... Es un momento donde de verdad la gente nos va a necesitar, y no toda la gente puede quedarse en sus casas. Que hacerse en sus casas es un privilegio. Entonces le hablé a mis amigas, que son estas cinco reinas maravillosas mexicanas, que son Jimena Navarrete, que fue en mis universos, Sofía Aragón, que fue second runner-up, Andrea Toscano, que fue first runner-up in international, y Denise Franco, que son muy mis amigas, y dije, necesitamos poner estas coronas a trabajar, porque ¿de qué te sirve ganar un título para representar un país? Si no vas a ayudar a la gente que te puso ahí. Entonces, lo que dijimos fue, vamos a lanzar una iniciativa en Instagram, en Facebook, en nuestras redes, donde le pedimos a la gente que no salga de sus casas, sino que cree una despensa y que esa la done a cualquier persona cercana que tenga, ya sea la persona que les ayude al aseo, el paletero de afuera, el que te bule los zapatos, el que te cargue el agua a la casa. Esas personas que viven al día, esas personas que no pueden quedarse en sus casas porque si no, no comen. Y la iniciativa empezó a crecer y crecer. Esta semana empezamos con la fase 2 y nos estamos invitando a marcas. Tenemos ya como 7 marcas interesadas que nos van a donar, yo creo que unas 2.500 despensas en todo el país. Y pues ya nos urge salirlas a entregar, a ver a esta gente que no se muera de desesperación desde sus casas. Quédate con Hola TV.